¡Adiós! ¡Adiós! Hola amigos, soy Hugo Bistolfi, les quiero contar que este próximo martes voy a estar haciendo una entrevista en la Rock'n'Pop de Tucumán para el programa Zona Liberal, martes 22 horas 106.9 en Tucumán y por Rock'n'Pop, Tucumán por internet para todo el mundo, los espero martes 22 horas en Zona Liberal. ¡Adiós!